Un total de 2.500 veladoras serán utilizadas para transmitir un mensaje, que será dado a conocer ese día. Este lugar para nosotros es un pergamino. ¿Por qué? Porque acá es donde se plasman un montón de mensajes de paz. Nosotros queremos que cese la violencia y que tengamos una, pero una verdadera paz. Y esto es el propósito del Grupo Iluminación. Nos sentimos sumamente agradecidos con Dios. Y por qué no decir también con mi grupo, que ha sido un grupo bastante fuerte, decidido. Y gracias también a muchas personas que nos han donado una o más velas. Entre los integrantes del grupo se encuentra una ex-Rabincoán, quien hace una invitación a colaborar y asistir a esta actividad. A que nos acompañe en el 31 y que todavía estamos a tiempo de colaborar. Y si realmente nosotros tenemos la fe de querer colaborar, démoslo de corazón. Pues nosotros queremos formar parte y dejar un legado en este año, porque cada año es diferente. La ceremonia luminosa será dedicada a la 36 Compañía de Bomberos Voluntarios de Cobán, al Festival Folclórico Nacional y a dos ex-Rabinahau, por una Guatemala en Paz, Aura Andresen.